Aquí debería aclarar que no soy una persona romántica, o al menos no creo que lo sea. Si lo fuera, habría viajado a Londres para la dichosa temporada. Me habría pasado los días leyendo poesía y las noches bailando, coqueteando y divirtiéndome. Tampoco creo en el amor a primera vista. Incluso mis padres, que están más enamorados que cualquier pareja que conozcan, me han dicho que no se quedaron prendados el uno del otro de inmediato. Pero cuando mis ojos se posaron en los del señor Faraday, como he dicho, no fue amor a primera vista. Aunque no creo en esas cosas. En realidad, no fue nada a primera vista, pero hubo algo. Una especie de comprensión compartida. Cierto sentido del humor. No estoy segura de cómo describirlo. Aunque si insistierais, supongo que diría que fue una sensación de complicidad. Como si ya lo conociera, lo cual por supuesto era ridículo. Pero no tan ridículo como sus primas, que parloteaban, se paseaban y revoloteaban a su alrededor. Obviamente habían decidido que el primo Charles ya no era una bestia. Y que si alguien iba a casarse con él, sería una de ellas. Señor Faraday dijo, Tensé las comisuras de los labios intentando reprimir una sonrisa. Señorita Crane, respondió él con la misma expresión. Se inclinó sobre mi mano y la besó, ante la consternación de Dulce que estaba justo a mi lado. De nuevo, debo insistir en que no soy una persona romántica. Pero cuando sus labios me rozaron la piel, sentí un cosquilleo en el estómago. Me temo que voy vestida para salir a cabalgar, le dije, señalando mi traje de montar. Eso veo. Observé con cara de lástima a sus primas que sin duda no estaban vestidas para ningún tipo de actividad física. Es un día hermoso, murmuré. Muchachas, dijo mi madre mirando directamente a las hermanas Brogan. ¿Por qué no vienen conmigo mientras Amanda y vuestro primo van a cabalgar? Le prometí a vuestra madre que ella lo llevaría a conocer la zona. Antonia abrió la boca para protestar, pero no era rival para el Lois Crane. Y de hecho, no le dio tiempo de emitir ningún sonido, antes de que mi madre agregara, Oliver bajará pronto. Con eso se conformaron. Las cuatro hermanas tomaron asiento en una pulcra fila sobre el sofá, de mayor a menor, con idénticas sonrisas en los rostros. Casi sentí pena por Oliver. No he traído mi montura, dijo con pesar el señor Faraday. No importa, respondí. Tenemos unos establos excelentes. Estoy segura de que encontraremos algo adecuado. Salimos por la puerta de la sala, luego por la entrada principal de la casa, giramos en la esquina que daba el jardín trasero y luego el señor Faraday se apoyó en la pared y se echó a reír. Ah, gracias, dijo de corazón. Gracias, gracias. No estaba segura de si debía fingir que no sabía a lo que se refería. No podía estar de acuerdo con él sin insultar a sus primas, cosa que no deseaba hacer. Como he mencionado, no me caen mal las hermanas Brogan, aunque esa tarde me parecieron algo ridículas. Dígame qué sabe cabalgar, dijo él. Por supuesto. Él hizo una señal hacia la casa. Ninguna de ellas sabe. No es cierto, respondí. Confundida, recordaba haberlas visto montadas a caballo en alguna ocasión. Saben sentarse en una montura, explicó él, con una chispa en los ojos que solo podía considerarse un desafío. Pero no saben cabalgar. Ya veo, murmuré. Medité las opciones que tenía y le dije. Yo sí sé. Él me miró elevando una comisura de la boca. Sus ojos eran de un bonito tono verde musco con pequeñas motas marrones. Una vez más tuve esa rara sensación de comunión. Espero no parecer presuntuosa al decir que algunas cosas las hago muy bien. Sé disparar una pistola, aunque no un rifle. Y no tan bien como mi madre, que es una experta tiradora. Sé sumar el doble de rápido que Oliver, siempre y cuando tenga pluma y papel. Sé pescar, nadar y por encima de todo sé cabalgar. Venga conmigo, dije, señalando los establos. Él la sintió y me alcanzó. Dígame, señorita Crane. Manifestó él con un dejo de picardía en la voz. ¿Con qué la sobornaron para que estuviera presente esta tarde? ¿Cree que su compañía no era suficiente recompensa? Usted no me conocía, señaló él. Es cierto. Doblamos en la senda que daba los establos. Y me alegré al sentir que corría la brisa. A decir verdad, mi madre me tendió una trampa. Admite que le tendieron una trampa, murmuró él. Qué interesante. Usted no conoce a mi madre. No, aseguró él. Estoy impresionado. La mayoría de las personas no lo confesaría. Como he dicho, no conoce a mi madre. Me volví hacia él y sonreí. Proviene de una familia de ocho hermanos. Superarla en cualquier tipo de estrataema es todo un triunfo. Llegamos a los establos, pero me detuve antes de entrar. Y usted, señor Farronite, pregunté, ¿con qué lo sobornaron para contar con su presencia esta tarde? También me engañaron, respondió él. Me dijeron que me libraría de mis primas. Solté un resoplido de risa ante el comentario inapropiado. Sí, pero inevitable. Se cernieron sobre mí justo cuando salía, agregó con tono tétrico. Son de temer, dije con rostro inescrutable. Eran más numerosas que yo. No, creí que no les caía bien, señalé. Yo también apoyó las manos en las caderas. Fue el único motivo por el que acepté venir de visita. ¿Qué fue exactamente lo que les hizo cuando eran niñas? Quise saber. Mejor sería preguntar qué me hicieron ellas a mí. Tuve el tino de no mencionar que él tenía ventaja por ser hombre. Cuatro niñas podían derrotar a un niño con facilidad. De pequeña me había peleado con Oliver incontables veces y aunque él jamás lo admitiría, le gané la mayoría. ¿Sapos? Pregunté, pensando en mis propias bromas de la infancia. Eso hacía yo, admitió con vergüenza. ¿Peses muertos? Él no respondió, pero su expresión dejó ver su culpa. ¿Cuál de ellas? Pregunté, tratando de imaginar la cara de horror de Dulce. Todas, contuvo el aliento. Al mismo tiempo, él asentió. Quedé impresionada. Supongo que a la mayoría de las damas no les parecería interesante ese tipo de cosas, pero siempre he tenido un inusual sentido del humor. ¿Alguna vez hizo un espolvoreado de harina? Pregunté. Él enarcó las cejas y se inclinó hacia adelante. Cuénteme más. Entonces, le hablé sobre mi madre y cómo Oliver y yo habíamos intentado matarla de un susto antes de que se casara con mi padre. La verdad es que fuimos unos brutos. No solo niños traviesos, sino un peligro absoluto para la humanidad. Es un milagro que mi padre no nos enviara a un colegio de internos. Nuestra proeza más memorable fue cuando pusimos un cubo de harina sobre la puerta de su dormitorio para espolvorearla con ella cuando saliera al pasillo. El problema fue que llenamos el cubo con demasiada harina, así que más que espolvorearla, recibió una avalancha. Además, no contamos con que el cubo le golpearía la cabeza. Cuando dije que la llegada de mi madre actual a nuestras vidas nos había salvado a todos, fue algo literal. Oliver y yo pedíamos atención a gritos, y nuestro padre, tan encantador como es ahora, no sabía cómo controlarnos. Conté todo esto al señor Faraday. Fue algo muy raro. No sé por qué hablé tanto tiempo y le dije tantas cosas. Creí que porque él era una de esas personas que sabe escuchar, pero luego me explicó que no, que en realidad se le daba fatal escuchar y que solía interrumpir cada dos por tres. Sin embargo, conmigo no lo hizo. Él escuché y yo hablé, y luego yo escuché y él habló. Me habló sobre su hermano Ian, sobre su aspecto angelical y sus modales de caballero. Me contó que todo el mundo le idolatraba, aunque Charles es el mayor, y como a pesar de eso nunca pudo odiarlo porque al fin y al cabo Ian era un buen chico. ¿Todavía quieres ir a cabalgar? Le pregunté cuando observé que el sol ya había empezado a descender en el cielo. No sabía cuánto tiempo habíamos estado allí de pie, hablando y escuchando, escuchando y hablando. Para mi sorpresa, Charles respondió que no, que prefería seguir caminando. Y eso hicimos. Al final del día todavía hacía calor, así que después de cenar salí al jardín. El sol se había hundido en el horizonte, pero aún no había oscurecido por completo. Me senté en los escalones del patio trasero de cara al oeste para poder observar los últimos destellos de luz diurna cambiando de color, de lavanda a púrpura y luego a negro. Me encanta esa hora de la noche. Me quedé allí sentada un buen rato, el suficiente para ver cómo empezaban a aparecer las estrellas hasta que me vi obligada a abrazarme para entrar en calor. No había llevado chai. Supongo que no pensé que me quedaría sentada fuera tanto tiempo. Estaba a punto de regresar cuando vi que alguien se acercaba. Era mi padre, que volvía a casa desde el invernadero. Llevaba un farol y tenía las manos sucias. Por alguna extraña razón, verlo así me hizo que volviera a sentirme como una niña. Era un hombre grande como un oso. E incluso antes de casarse con Eloís, cuando parecía que no sabía qué decir a sus propios hijos, siempre había conseguido que me sintiera segura. Era mi padre y me protegía. Él no necesitaba decirlo. Yo lo sabía. Es tarde para que estés afuera, dijo. Se sentó a mi lado, apoyó el farol y se sacudió el polvo de los pantalones de trabajo con las manos. Solo estaba pensando, respondí. Él asintió, luego apoyó los codos en los muslos y alzó la mirada al cielo. ¿Has visto alguna estrella fugaz esta noche? Sacudí la cabeza, aunque él no me estaba mirando. No, necesitas una. Sonreí para mis adentros. Era su forma de preguntarme si quería pedir algún deseo. Cuando era niña, solíamos pedir deseos a las estrellas juntos. No sé por qué dejamos de hacerlo. No, respondí. Estaba sumida en un estado introspectivo, pensando en Charles y preguntándome qué significaba el hecho de haber pasado toda la tarde con él y las ganas que tenía de verlo mañana. Pero no tenía la sensación de que necesitara que se me otorgara ningún deseo. Al menos, no por ahora. Yo siempre tengo deseos, observó su padre. De verdad, me volví a él y la di a la cabeza para observar su perfil. Sé que mi padre era tremendamente infeliz antes de conocer a mi actual madre, pero todo eso había quedado muy atrás. Si alguien tenía una vida feliz y completa, ese era él. ¿Qué deseas? Le pregunté. Sobre todo, salud y felicidad para mis hijos. Eso no cuenta, dije, sintiendo la sonrisa que asomaba a mis labios. Ah, ¿crees que no? Me miró. Sus ojos brillaron divertidos. Te aseguro que es en lo primero que pienso cuando me levanto, y en lo último antes de irme a dormir. ¿De verdad? Tengo cinco hijos, Amanda, todos sanos y fuertes, y hasta donde sé, todos sois felices. Lo más seguro es que solo haya sido cuestión de suerte que hayáis salido también, pero no tentaré el destino deseando otra cosa. Pensé en sus palabras durante un momento. Nunca se me había ocurrido desear algo que ya tenía. ¿Da miedo ser padre? Pregunté. Es lo más aterrador del mundo. No sé qué pensaba que iba a decir, pero no eso. Entonces me di cuenta de que me hablaba como adulta. No sé si ya lo había hecho antes. Seguía siendo mi padre y yo su hija. Pero yo había cruzado algún umbral misterioso. Fue emocionante y triste al mismo tiempo. Permanecimos sentados uno al lado del otro, algunos minutos más, señalando constelaciones, sin decir nada importante. Entonces, justo cuando se disponía a volver a casa, dijo, Tu madre me ha contado que has recibido la visita de un caballero esta tarde. Y de sus cuatro primas. Bromé. Él me miró enarcando las cejas. Una reprimenda silenciosa por quitarle importancia al asunto. Sí, respondí. Así ha sido. ¿Te ha gustado? Sí. Sentí que me volvía más ligera, como si tuviera burbujas en el vientre. Me ha gustado. Él asimiló mis palabras y luego dijo, Tendré que conseguir un palo muy grande. ¿Qué? Solía decir a tu madre que cuando tuvieras edad suficiente para que te cortejaran, tendría que espantar a los caballeros. El comentario me pareció casi dulce. ¿De verdad? Bueno, no cuando eras muy pequeña. Entonces eras una pesadilla y temía que nadie te quisiera. ¡Papá! Él rió por lo bajo. No digas que no sabes que es cierto. No pude contradecirlo, pero cuando fuiste un poco mayor y empecé a ver las primeras señales de la mujer en la que te convertirías, suspiró. Cielo santo, si alguna vez me dio miedo ser padre. ¿Y ahora? Él reflexionó un momento. Supongo que ahora solo espero haberte criado lo suficientemente bien como para que tomes decisiones sensatas. Hizo una pausa. Y por supuesto, si alguien piensa siquiera en tratarte mal, tendré a mano ese palo. Sonreí y luego me acerqué un poco a él para poder apoyar la cabeza sobre su hombro. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Amanda. Se volvió y besó la parte superior de mi cabeza. Mucho. Por cierto, me casé con Charles y mi padre jamás tuvo que recurrir al palo. La boda fue seis meses más tarde, después de un noviazgo adecuado y de un compromiso algo menos decoroso. Sin embargo, no voy a describir sobre ninguno de los acontecimientos que llevaron a que el compromiso fuera indecoroso. Mi madre insistió en darme una charla prematrimonial, pero esta tuvo lugar la noche anterior a la boda, cuando la información ya no era muy oportuna, pero no dije nada. Sin embargo, tuve la impresión de que ella y mi padre también se habían anticipado a sus votos matrimoniales. Me quedé estupefacta, impresionada. No me parecía algo propio de ellos. Ahora que he experimentado el aspecto físico del amor, solo pensar que mis padres es demasiado para soportar. La casa de la familia de Charles está en Dorset, bastante cerca del mar, pero como su padre todavía vive, hemos alquilado una casa en Somerset, a medio camino entre su familia y la mía. A Charles le disgusta la ciudad tanto como a mí. Está pensando en emprender un programa de cría de caballos, algo muy raro, pero por lo visto el cultivo de plantas y la cría de animales no son muy diferentes. Él y mi padre se han hecho grandes amigos y eso es maravilloso, excepto que ahora mi padre viene de visita bastante a menudo. Nuestra nueva casa no es grande y los dormitorios están cerca los unos de los otros. Charles ha inventado un nuevo juego llamado Vamos a ver si Amanda puede quedarse callada. Entonces se dedica a hacer todo tipo de travesuras conmigo, mientras mi padre duerme al otro lado del pasillo. Es un demonio, pero lo adoro. No puedo evitarlo, sobre todo cuando... Un momento. No iba a escribir sobre ninguna de esas cosas, ¿verdad? Solo me limitaré a decir que tengo una sonrisa de oreja a oreja mientras lo recuerdo, y que eso no estuvo incluido en la charla prematrimonial de mi madre. Supongo que debería confesar que anoche perdí el juego. No me quedé para nada callada. Mi padre no dijo ni una palabra, pero partió inesperadamente esa tarde por algún tipo de emergencia botánica. No me consta que las plantas tengan emergencia, pero apenas se fue, Charles insistió en revisar nuestras rosas para ver si tenían el mismo problema que mi padre había dicho que tenían las suyas. Sin embargo, por algún motivo, quiso revisar las rosas que ya estaban cortadas y dispuestas en un jarrón de nuestra habitación. Vamos a jugar algo nuevo, susurró en mi oído. Vamos a ver cuánto ruido puede hacer Amanda. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Pregunté. ¿Y cuál es el premio? Puedo ser muy competitiva y él también, pero os aseguro que ambos ganamos. Y el premio fue absolutamente maravilloso.